Música Ok, somos yo y Alonso para Líneas Bravas Un one shot cuarentena edition, ok Y dice check it out, se llama así, y dice Le dije what you're bad, pregúntame quién es el papi Soy blanco pero rapeo como el hijo puta de prodigy What you gonna do for me and for my people Lo primero es el respeto si no fuera de mi equipo Chico lowlife, vivo dentro de tu compad Tu novia se me queja que mi lengua la pone cancion La true shield, sudo de tus apariencias Todos rappers escocidos porque soy quien lo revienta Fuck off, soy afilado como un shuriken Con la piel con escamas y la mente como Kylo Ren No me quieres ver pero te acercas a mi Con la cara del que pasa pisa que se cueste por aquí Silver rings, el barro por el cuello Estas notas la presión del cáscaro, no hay ocasión pa' darte fuego anuncios Dave down, luces me alumbran desde lejos Lo veo todo espeso Si vivo encerra o con mi reflejo yo Check check, check it out, no sabéis lo que ha pasado Dentro del juego llego un round, salgo del bucle en este seau Check 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 it out, no sabéis lo que ha pasado Dentro del juego llego un round mas por el aire just be down Check check, check it out, no sabéis lo que ha pasado Dentro del juego llevo un round, salgo del bucle en este seau Check, check, check it out Check, check, check it out Check, check, check it out Yo, esto ha sido Check It Out Para Líneas Bravas, ¿ok? One Shot de Alonso y Joey